Hola comunidad cristiana de ayuno y fernes, hoy quiero hablar sobre un tema muy complejo pero muy importante de lo que sucede cuando dejas de comer y quiero leerles un artículo que encontré y que organicé que resume todos los pasos hasta el punto final que es la muerte y bueno así dice, que sucede cuando uno deja de comer, todo es normal de 6 a 8 horas tu cuerpo comienza a transformar la glucosa y usarla como energía, el 20% de esa energía la usa tu cerebro y el resto es usado en la sangre y músculos, después de estas horas hay un desgaste de la energía, en este punto tu cuerpo entra en un estado de cetosis, simplemente es un déficit de aporte de carbohidratos lo que induce al catabolismo, el catabolismo es bueno, para los que quieren bajar de peso, este catabolismo de las grasas a fin de obtener energía y así generando unas compuestas, unos compuestos llamados cuerpos cetónicos, los cuales descomponen las grasas en cadenas más cortas y así por medio del cerebro genera más energía, en estado de cetosis el cuerpo es capaz de quemar más grasa aún la grasa almacenada, la que está alrededor de la pancita, es cuando nos sentimos malhumorados, este periodo es de las ocho horas en adelante vas a cumplir las setenta y dos horas que serían tres días libres en ayuno o bueno sin comer dependiendo de puede ser un otra situación verdad, después de ese periodo sigue otro, desde el músculo corporal se obtiene la proteína que es la siguiente víctima, es utilizado como energía, la proteína libera aminoácidos y son convertidos en glucosa, después creando un déficit de vitaminas y minerales y así buscando sobrevivir de agua y de tu grasa corporal, buscando por todas partes hasta llegar a la muerte, este periodo es de una semana a tres semanas en un estado de inanición, lamentablemente en países sucede esto y no es desayuno, es involuntario, es hambre y bueno hay que ser conscientes de eso verdad y hay que ser humanos y hermanos para poder dar apoyo, abrazo, amor, cariño expresado y dado, pero bueno regresando al ayuno lo más que yo he ayunado son tres días y me ha exigido mucho, me he desmayado dos veces gracias a mi mamá que ha estado a mi lado cuando esto sucede, ya no ha pasado, gracias a eso fue al principio cuando no conocía información sobre el ayuno, ahora ya conozco más, de hecho ya llevo tres años practicando el ayuno, me creo capaz ahora de durar tanto tiempo sin comer por la cuestión de la práctica es necesario estar practicando seguido, muy seguido, ayunar, de hecho yo ayuno todos los días 20 horas, a veces 24 horas, entonces eso ha creado una costumbre y es por eso que ahora pues tengo más alcance, he incrementado más el tiempo, bueno este periodo de ayuno y como les dije en el video anterior, este, puedes tomar tés medicinales, infusiones de plantas medicinales puedes tomar café, puedes tomar por supuesto agua, es necesaria, el ayuno hídrico es lo fundamental es lo esencial en esto, ahora yo no conozco tus metas, yo no conozco tus deseos si quieres bajar la pancita, si quieres mejorar tu insulina, que se equilibre yo no conozco tu situación, ni conozco tu salud, es por eso que es necesario que antes de comenzar un ayuno tú seas, tú vayas con tu médico, es necesario que tú vayas con tu médico y seas supervisado por él, que él te dé el sí, vaya me he desmayado dos veces y no es un juego, no es un juego es un juego, este estado de la misión es real, lo he sentido y yo lo practico, yo practico el ayuno porque yo quiero, porque yo conozco los beneficios del ayuno ahora, porque entré en ese estado, porque yo hago ejercicio, levanto pesas, salgo a caminar a veces, este, de pego al costal, al calcacito, la pera, me gusta el boxeo, me encanta el boxeo me encanta también salir a trotar, y es por eso que entro en un estado catabólico más rápido que una persona normal, que hay una sin actividades físicas entonces tengan mucho cuidado, es, es este, una recomendación que yo hago ¿no? tengan cuidado con el ayuno, es una herramienta mágica para una salud máxima lo estamos viendo, hay nuevas investigaciones científicas que están comprobando que el ayuno es benéfico para la salud bueno, yo nada más quería compartirles eso Dios los bendiga, sigan allá, este ustedes investiguen, sigan aprendiendo compartan en la comunidad es necesario armonizar nuestras ideas porque nunca graduamos, acuérdense nunca graduamos, Dios los bendiga gracias 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 gracias